Sosteniendo la pared, la de la palabra, la de la canción Sosteniendo la pared, la de la verdad, la del corazón Mi voz busca tu voz, la de ayer, la de hoy, en la calle, en la plaza, en cualquier rincón Te propongo la vida con lo bueno y lo peor, no la bella mentira de la falsa función Un, dos, vale cuatro Ahí vamos Yo corro el truco y quiero por esta flor, yo me muero Yo sé jugarme una apuesta con el destino Perderla y darle de vuelta junto a una copa de vino Información, comentarios, entrevistas, opinión y la música que otros medios no te permiten escuchar Con esta flor estoy puesto compadre, me juego el resto Y si me quedo en la vía, permítanme que me ría En defensa de nuestra identidad y sin hacerle trampas a la realidad Hoy pierdo, mañana gano para apostar, no soy lerdo Que igual la fortuna rueda y al final se da la buena Que igual la fortuna rueda y al final se da la buena Con la reserva cultural que nos va quedando para enfrentar estos tiempos Sosteniendo la pared Sosteniendo la pared Un programa socio musical Sosteniendo la pared Esencia y sencillez Momentos Aromas Texturas Colores Los recuerdos resultan de experiencias conmovedoras Es tiempo de redescubrir y redescubrirnos Allí nos estaremos encontrando Lo nuestro Es tuyo Intendencia de Colonia Si querés conocer más sobre el destino Colonia Ingresá en colonia.gub.uy barra turismo Extraño a mi gente cuando voy Y también cuando vuelvo Con un pie afuera y otro no Camino por la cuerda del tiempo Sin perder el rumbo del pensamiento Por eso yo me voy donde manda el viento De Zorua voy, de Yorua vengo De Zorua voy, de Yorua vengo Lejos de mi cielo, cerca de mi sol La gente que yo quiero corazón Todos están por todas partes Cuanto más al sur estén los puertos Es allí donde voy Con el sentimiento De Zorua voy, de Yorua vengo Mi madre es Uruguaya, mi padre es Uruguaya De Zorua voy, de Yorua vengo Tengo una prima africana y un tío tan viejo De Zorua voy, de Yorua vengo Una hermana argentina, un hermano brasileño De Zorua voy, de Yorua vengo Y me llevo en la valija a garber con más de termo Ya no me preocupo, no viajo cargado Lo que no tengo lo pido prestado Guardo en la valija toda la ilusión A mis amigos en el corazón De Yorua voy De Yorua voy De Yorua voy De Yorua voy Ya no me preocupo, no viajo cargado Lo que no tengo lo pido prestado Guardo en la valija toda la ilusión Y a mis amigos en el corazón De Zorua De Zorua De Zorua ¡Gracias! Nunca lo vi en vivo Nunca pude hablar con él Supongo sobre todo porque La mayoría del tiempo vivía En Suiza Donde desde hace 17 años Era atendido Por un cáncer que se le había ganado En una de las piernas Y cualquiera que lo haya visto En un recital Recordará que casi siempre cantaba Apoyado en su bastón Nació en Minas, departamento de La Valleja En 1966 Y casi de inmediato se mudó A Montevideo con sus padres Pero tampoco se quedó ahí Porque a los tres años Emigró a Suiza País de origen paterno Y en la ciudad de Lugano En Suiza Asistió a estudios Y parte de la escuela secundaria Aunque en 1981 Regresó a Montevideo Regresó a Montevideo Donde terminó la escuela secundaria Eligiendo el régimen humanista Ganó el primer premio En la categoría solista Del Festival de la Paz En 1984 Y dos años después De 1986 a 1990 De 1986 a 1990 Asistió a la escuela de bellas artes De Montevideo Y paralelamente comenzó sus estudios En la Universidad del Trabajo Como profesor de dibujo Y pintura A partir de 1986 Sus actividades artísticas Se movieron entre la pintura Y la música Ya que era Cantor Compositor Profesor Guitarrista Artista plástico Y en su carrera musical Grabó 11 discos Y dos DVD Aunque también se desempeñó Como productor Y director artístico De varios artistas Los primeros de ellos La Vela Puerca En el disco Descarado Del año 2000 En 1987 Creó la banda llamada Camarón Bombay Con influencia de Soul Y Funky En 1988 Grabó La Última Tentación De Caperucita Roja Que se lanzó en 1990 Y desapareció de las bateas Y luego le siguió Una larga carrera Musical Y contra Su enfermedad Esos discos editados Fueron En 1995 La Iguana en el Jardín 1996 Jirafas Negras 1998 Cebras Nácar Y Rubí 1999 El Trambía 2000 La Perversa Estupidez De los Espantapájaros Perdidos 2003 Para el Sur El Norte Está Lejos 2007 Puerto Mestizo 2010 Montevideo Conexion 2013 Intuitivo 2011 Una recopilación Grandes Éxitos Y el último En 2018 Natural Es hijo del pintor Julio Tadei Y hermano De la también Virtuosa Cantora Rosana Tadei Con quien compartió Varias actuaciones En vivo Y en cuanto a su actividad Como artista plástico Realizó en 1992 Su primera exposición De pintura En la Galería Iris De Lugano Suiza Donde en 2002 Instaló su taller de pintura En la ciudad de Ticino Solía actuar Cantando Y pintando A la vez Grandes obras De casi Dos metros Por dos metros En lienzos Que también Hacía sonar Como instrumentos musicales De percusión Muchas veces Decíamos Que nació en Minas En La Valleja El 22 de diciembre De 1966 Y que murió En Lugano Suiza Hace un año Y poco El 9 de agosto De 2019 Tenía 52 años Aunque por Alguna razón Que desconozco Todos los medios Dijeron que tenía 53 Es lo de Menas Tuvo poca difusión En los medios uruguayos Pero como decía El corto Buscaglia Cuando murió Eduardo Mateo Que gran sponsor La muerte Así que capaz Que ahora Los medios De comunicación Le darán Más importancia A este músico Que utilizaba Su voz No solamente Como un elemento Para transmitir El canto Sino también Muchas veces La convertía En instrumentos musicales Debido A su amplio Caudal Vocal Alguna vez Y de eso Se sentía Orgulloso Alfredo Citarroza Le dijo Cuando él tenía 16 años Que tenía Su mismo registro Que Citarroza A los 16 años Y mucho tiempo Después Rubén Rada Le dijo lo mismo Vaya entonces A saberse La amplitud vocal Desde aquellos graves De Citarroza Hasta los falsetes De Rubén Rada Se llamaba Y se llama Claudio Tadey Y el programa De hoy Está dedicado En recuerdo De su obra A la que también Hay que agregarle Que conducía Un programa De televisión Donde recorría El país Buscando Cantores desconocidos Que a través De él Dejaban de serlo En este programa Recordamos entonces A Claudio Tadey Y para eso Vamos Además A integrar Algún material De Canal 4 Canal 5 Y Canal 12 De Melo Deja en esta tierra A Romeo Y a Dana Sus dos hijos Y puede acaso Reconocérselo Entre esa Barra de músicos Con ciertas Características Algo alocadas Como por ejemplo Mateo en Uruguay O Tanguito En Argentina A continuación Desde la muerte Que intentamos Revivir En este programa El creador Uruguayo Claudio Tadey Para que Hay que esperar Me voy a ir Llego la hora Y como siempre Hay que salir Ya lo he Escuche Pronto va a cambiar Hay que esperar Al año que viene Y solo pasa Un año más Creo que no hay Que desesperar Ya sé perder Me equivoqué Unas cuantas veces Por querer volver Por querer volver Acá O allá Ahora me da igual Si tengo más amigos Hermanos El último que prenda Una luz A ver si a la vuelta Está más claro Me saluda el mar Me saluda el cielo Como a mis abuelos Así es como la ves Se repite el juego Y a los que Te quedas Que seas feliz Te lo digo Con el corazón abierto Y no te olvides De mí Chao, chao, ya Me voy Me estoy yendo De aquí No sé si voy A seguir Pero me llevo Contento Chao, chao Ya nos vamos Somos muchos hermanos El último que prenda Una luz A ver si a la vuelta Está más claro Oh 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 Uh 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 ú uh 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 Ah, ah, ah Ya me voy Me estoy yendo de aquí No sé si voy a seguir Pero me llevo contento Chao, chao, ya nos vamos, somos muchos hermanos El último que prenda una luz, a ver si a la vuelta está más claro Cada canción como esta tenía su estilo Claudio Tadei nació en la ciudad de Minas el 22 de diciembre de 1966 y a muy temprana edad se instaló con su familia en Suiza comenzando en esa época su actividad musical Su personalidad se fue forjando, se movía como pez en el agua en varios géneros musicales Iba entre ritmos autóctonos sudamericanos, acústicos, eléctricos No faltaba la guitarra, el bajo y la batería Sus canciones mezclaron lo popular uruguayo y hablaron del amor a la vida y las pequeñas cosas Yo te quiero decir que no tengo palabras para odiarte En 1981 volvió a Montevideo En el 84 ganó el Festival de la Paz como solista Fue estudiante de bellas artes y docente de dibujo y pintura En 1987 creó su primera banda, Camarón Bombay inspirado en nuevas influencias como el soul y el funky En 1988 grabó la última tentación de Caperucita Roja Su discografía fue extensa En 1995 Tadei publicó el disco La iguana en el jardín donde cantó junto a Rubén Rada Jirafas negras en el 96 Zebra, Sinácara y Rubí en el 98 El tranvía en el 99 La perversa estupidez de los espantapájaros perdidos en el 2000 En el 2003 para el sur el norte está lejos Puerto Mestizo grabó en el 97 Intuitivo en el 2013 Y por último Natural en 2018 Por este trabajo estaba nominado a los premios Graffiti Supo compartir la pasión por la música y escenario con su hermana Rosana Tadei Claudio Tadei fue conductor del programa de Televisión Nacional Cuerdas y Vientos donde recorrió el país buscando sonidos autóctonos en cada región Siempre estaba en movimiento entre Europa y Uruguay incluso luego de un tumor en la pierna que le detectaron en el 2002 y que lo obligó a usar bastón Sensible, auténtico, carismático, con sus rulos y su sonrisa habló de sentimientos sin limitaciones en sus canciones Hacía largo tiempo que Claudio Tadei luchaba contra una enfermedad y en los últimos días estaba internado en Lugano, Suiza Romeo y Dana, sus hijos Fueron muchas veces inspiración A todos, pero a ellos particularmente les cantaba canciones como esta Dormite tranquilo Dormite tranquilo Con tu palo y tu tambor Tu palo y tu tambor Duerme el cocodrilo La jirafa y el león No tengas miedo Que nadie va a apagar la luz Recorriendo esa versatilidad musical Escuchábamos al comienzo De Yoruguay Donde también cuenta parte de su biografía Luego Chau Chau De alguna vez Que volvía de Suiza a Uruguay Pero que también puede ser Aplicado a otras circunstancias Y ahora cambiamos completamente de estilo Nos vamos con una versión muy particular Del anónimo venezolano Pajarillo Verde Y para dar nota de esa versatilidad Le pegamos el cuento del tío Que termina con un fragmento De la canción de la guerra civil española Que la tortilla se vuelva ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pajarillo Verde ¡Suscríbete al canal! 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 Tío, ¿qué nos pasó? No sé si queda tiempo, nos estamos acostumbrando a estar en este cuento. No, no entiendo qué está pasando acá, ya nadie cree si se habla de honestidad. Tío, ¿qué nos pasó? No sé si queda tiempo, de cuentos de paz y amor, se están llenando los conventos. No, no puede ser, cuidado donde pisas, la puerta siempre va a estar abierta para entrar. No dame un poco, ¿dónde está la verdad? No le quiero dar a mis hijos esta gesta. Al veo, pero la justicia va jugando a frío y fuego y nunca sabrás si adivinas. Tío, ¿qué pasó? Yo dame otro cuento. Algo que me haga creer que no nos estamos mintiendo. No, no quiero el de la torre de Babel. Todo está muy alto como para volver a caer. Póntame un poco, ¿dónde está la verdad? No le quiero dar a mis hijos esta que está. Al vero, pero la justicia va jugando a frío y fuego entre la mentira y la verdad. Póntame un poco, ¿dónde está la verdad? No le quiero dar a mis hijos esta que está. Al veo, pero la justicia va jugando a frío y fuego y nunca sabrás. Si adivinas, tío, ¿qué pasó? Tía, ¿qué pasó? No, 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 no. ¿Qué pasó? Decímelo. Prima, ¿qué pasó? Primo, ¿qué pasó? No, 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 no. ¿Qué pasó? Decímelo. Tía, ¿qué pasó? Tía, ¿qué pasó? Tío, ¿qué pasó? No, 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 no. ¿Qué pasó? Decímelo. Tía, ¿qué pasó? No, 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 no. ¿Qué pasó? No, 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 no. Porque están en algún sitio. Anulemos la ley de caucidad. Es raro cuando doyse afuera y más también con el lenguaje. Es como que el cerebro se plack, hace como un clack, un clic y entras en otra situación y todo. Después, cuando estaba la posibilidad de volver acá, es como que empieza la memoria a reactivarse y te empezás a acordar de nombres y situaciones o calles o perfume. Y después, cuando llegás acá, empieza todo, ahí va, rápido, empiezan a unirse las cosas. Porque después también llegás acá y hay otro razonamiento, hay otra manera de hacer. Entrás también enseguida con el plack y está todo como aceitado. ¿Cómo cambian los lugares? Es raro. Que no sé nada de vos. Hace tiempo, tanto tiempo que ni me acuerdo. Querido amigo, te escribo en el tiempo una botella en el mar. Una botella que con el viento a las lenas serán. Y llega, llega, llega junto con el recuerdo. Y llega, con este sentimiento. ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a decir? ¿Quién cuanto más tanca más lejos? ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a decir? ¿Quién para el sur y el norte está lejos? El mundo en el mapa de la escuela ya seguro no era así. Creía que todo estaba más cerca. Creía que lejos te podías seguir viendo. Pero cada vez es más lejos. Es cierto, como este sentimiento. ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a decir? ¿Quién cuanto más cerca más lejos? ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a decir? ¿Quién para el sur y el norte está lejos? ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar? ¿Quién cuanto más cerca más lejos? ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a decir? ¿Quién para el sur y el norte está lejos? ¡Gracias! ¡Gracias! En una galería y Andy estuvo charlando con él De esta novedad y de su trabajo Mira la luna Que yo la voy a mirar Le contaré un cuento Para que lo pueda soñar Claudio Tadei es artista uruguayo Que está triunfando en Europa ya hace unos años Y que es muy loco, estábamos hablando detrás de cámaras Como es la primera vez que exponés En nuestro país y que encima el contacto Te lo hizo un suizo desde allá Bueno, bienvenido, ¿cuánto hace que llegaste? Hace una semana, una semana Diez días Apenas llegué ya me puse en la galería a pintar Traje las telas Y un poco esa ansia Y esas ganas De estar acá Y bueno, de tener esta oportunidad Me llevó también a pintar un poco las paredes No las paredes, pero bueno Colgar unas telas como para pintar ahí en el lugar Ya hace muchos años, por supuesto Que ya estás radicado en Suiza Y que te está yendo muy bien Estás en varios países de Europa, ¿no? Haciendo tu laburo Sí, música y pintura Lo que estoy haciendo son las dos cosas Tuve la suerte de exponer también en varios lugares Como decías Estás diciendo que era algo como música y pintura También lo que hace es combinar estas dos artes Sí, en realidad son conciertos Donde además pinto Uso un escritorio Donde dibujo Y está todo amplificado Entonces mientras dibujo Hay un diálogo con un músico invitado Generalmente es un virtuoso del instrumento Entonces Se juega a eso, ¿no? Hacer música Con los sonidos Que te da la pintura Que tan preparado Tan bien de lanzar Saber, yo soy el primero en decirlo Por eso las cosas siempre Por algo se van ¿Qué características tienen tus pinturas? Expresión Expresión Es Largar Largar lo que sale en el momento Y como te decía La unión con la música Es algo como que Me encanta esa situación De que estás haciendo música Pintando Y no sabes qué va a pasar Qué va a salir Bueno, te invitaron de acá Y vas a estar un tiempo largo Sí, para los festejos Pues en realidad son los festejos De los 35 años De actividad artística De la Galería Latina Todo salió ahí Y acá estoy Presentando Y honrado De esta De esta De esta invitación De la Galería Latina Para estos festejos Presencias Se llama la muestra Presencias Presencias porque Es indudable que todo lo que haces Tiene una presencia O algo Una vocecita O puede ser un abuelo O puede ser un amigo O puede ser Lo que sea Siempre algo Tiene como De lo que vos haces Hasta de tu personalidad Los invitamos a todos Qué días Y bueno Y en qué momento Pueden ver la obra Hasta el 20 Todos los días De 10 a 18 horas Está abierta La muestra Y los espero La pobreza La pobreza De mi pueblo No la puedo olvidar Ahora que estoy tan lejos Todo me llega más Y lo quiero cantar Ya sé que no hay nada nuevo Esto es cosa del sur Igual hermano Te pido No esperes Que caiga del cielo Para querer cambiar Hay que pelear por la luz Busca la revolución Que sale del corazón Busca la revolución Que suena como el tambor Si América fue de luz Con Martí, Simón, Bolívar Tupac, Amaru y Artigas Y tanto más que dice El último fue el Che Y ahora qué vamos a hacer Busca la revolución Que sale del corazón Tanta viejo gramilero Lleva de esto lleno a mi pueblo Busca la revolución Que sale del corazón Que sale del corazón Pachamama quería Y devolve el azul La alegría La belleza de mi pueblo No la puedo olvidar No la puedo olvidar Botijas llenos de sueños Peleando por algún cielo Que se pueda alcanzar Que se pueda tocar Que no se apague el son De esa clave Que se afluja el tambor Échale fuego Que así se calientan los huevos Para querer cambiar Hay que pelear por la luz Busca la revolución Que sale del corazón Tanta viejo gramilero Lleva de esto lleno a mi pueblo Busca la revolución Que sale del corazón Que sale del corazón Pachamama quería Y devolve el azul La alegría Busca la revolución Con la cabeza y con el corazón Busca la revolución Con la cabeza y con el corazón Busca la revolución Con la cabeza y con el corazón Busca la revolución Con la cabeza y con el corazón La belleza de mi pueblo no la puedo olvidar. En 2010, Montevideo Conexion para la Radio Televisión Suiza. En 2011, Diversioni, Concierto y Performance de Pintura Auditorium Stereo Molo, donde también grabó un DVD y un disco compacto en Lugano. Luego presentada además en Buenos Aires, en Punta del Este y en Montevideo. En 2012, Overture España 2012, en Badajoz, Madrid y Barcelona. Ofrenda presente en Suiza y Colores de Música, una muestra de pintura en la Galería de Arte Contemporáneo Latinoamericano Hernández Art Galerie. En 2014, Milano Afordable en Italia. En 2015, Performance Intuitiva Expo Milano, invitado por el pabellón del Corriere de la Cera, representando a Uruguay para el ciclo Arte en Directo. En 2016, Salón Internacional de Arte Contemporáneo Montpellier, Francia y el mismo luego en Rotterdam, Holanda. Bajo el título de Risonance, Muestra Personal Permanente y una Muestra Personal Permanente en la banca Reifeiden de Suiza. Y el mismo año, otra titulada Presencias, que es la que referían recién. Exposición de Arte y Performance de Música y Pintura en el Hotel Terlao de Punta del Este. En 2017, el mural Paisaje de Familia para el ex laboratorio de Einstein en Amsterdam, Holanda. Y la última en Montevideo. En el 2017, Cromosónica en el Museo Torres García. Y los temas que escuchábamos después de la tanda, para el sur, el norte está lejos. Y el candombe milonga, una excelente fusión, titulado Busca la Revolución. Ahora vamos con el trueque. La plata no sé por qué, nunca alcanza mitad de mes. Si miro pa' los costados, todo el mundo pide fiado. La plata no sé por qué, siempre la tengo que deber. Parece como que alguien tuviera todo planeado. Le debo a mi madre, mi madre, a mi padre, mi padre, a mi abuela, a mi tatarabuela. Le debo a mi tío, mi tío, al nonino. Y el nono me debe un mango a mí. Le debo a Jorjito, Jorjito a José, José a Tabaré. También a María, María, Camila, Camila, tu tía y tu tía. También le debe al almacén. La guita siempre se fue, ni dio pa' pensar si la iba a tener. No es por ser desconfiado, pero esto viene mal parado. Y qué palabra que pica, será porque siempre tuve poquita que se ha de morder. Si muela, le debo a cada santo una vela. Le debo a mi madre, mi madre, a mi padre, mi padre, a mi abuela, a mi tatarabuela. Le debo a mi tío, mi tío, al donino. Y el nono me debe un mango a mí. Le debo a Jorjito, Jorjito a José, José a Tabaré. También a María, María, Camila, Camila, tu tía y tu tía. También le debe al almacén. La plata, palabra ingrata, será porque siempre se escapan. Y cómo suena molesta, cuando se pierde la apuesta. La plata que bajo el santo, hay que rogar, no se la lleva el banco. Y es palabra que duele, pa'l que busca y no la tiene. La plata que hace un problema, por eso yo prendo velas. Que la gente no piense tanto y que caigan del cielo los santos. Pa' pedir de pretao, mejor volver con el trueque. Acordate, cuñao, no tenés más problema de cheque. Si vivís de pretao, capaz que perdés a un amigo. Acordate, cuñao, que la deuda nunca tiene olvido. De pretao, de pretao, de pretao, de pretao, de pretao. Ahora vuelvo a la música. La plata, palabra ingrata Sí, porque complica Pero es lo que vivimos acá No vamos a andar en contra A lo que es la historia Y todo lo que es llegar hasta acá Existe y es como nos manejamos Pero la verdad que complica Pero bueno Sí, palabra ingrata porque al final Recuerdo aquel periodo donde trueque Era un poco en aquella época Que hice esa canción, pensando en eso El último que prenda la luz A ver si a la vuelta está más claro En el dicho es el último que apaga la luz Pero vos lo cambiaste Sí, para ver si había alguien Que capaz que tenía alguna idea Para que no se fuera tanta gente En aquel periodo donde todo el mundo viajaba O capaz que era una moda El hecho de decir me voy Pero había tantos que querían ir Y no podían Y capaz que ahí podía salir alguna idea Yo me tuve que ir Por otras razones Y todavía me quedo también Por esas razones Y entonces Bueno, en aquel periodo Cuando hice esa canción No estaba pasando aquellos problemas de salud Entonces Era más que nada Por una cuestión de que Ahí va De que Mismo también ese dicho El último que apaga la luz No, hubo Como decir Bueno, vamos a ver si cambia algo El último que la aprenda Para ver si de repente Se puede ver mejor O algún cambio Me acuerdo que era una cosa Que todo el mundo quería algo Estaba esperando algo Y ahí no pasaba ni siquiera el fútbol Porque no ganábamos nada Ahora por lo menos Tenemos Tenemos otras alegrías También ¿Y te llevaste en la valija Gardel, Mati Termo? Sí No es que escucho Gardel Era una manera de decir Que Que también estoy acá Y siempre pasa eso De irse Y que te volvés un poco nostálgico Que querés Retomar a veces también Algunas milongas Aunque siempre las tuve Y también El hecho de irme Me hizo Me di cuenta De que siempre está presente Cita Rosa Como de que Con quién fue que aprendí A cantar O también Conocía al Uruguay Cantando canciones de él Porque iba a todos los lados A todas las peñas Desde los 14 años Y Y sí Es como decir Son esas cosas también Que te identifican afuera Cuando estás Tomando mate De repente en una plaza Porque allá no tenés la rambla Y Y hay alguna Algún argentino Que capaz que te grita Yoruba Porque ya saca el toque De donde sos ¿Cómo estás hoy de salud, Claudio? Y estoy haciendo una Terapia ¿Cómo se dice? Estas Experimentales Pero me está yendo bien Me está yendo bien Tengo más operación Muchas más Pero estoy bien Sí Vuelve a mi alma La calma Llegó en mi sangre Tu voz Dulce milonga Que tantas almas Llevaron puesta tu luz Vuelvo mi longa sur Pueda tu voz en el tiempo Atáhuapalpa Siempre nos baja a cantar Dulce milonga enamorada de Alfredo Con agua dulce de sal Milonga de río Llévame a tu canto de sol Que nace en tu cabera Llévame a tu luz, milongón Que quiera esa mujer Medio gitana, medio morena Vuelvo a tocar tu guitarra Vuelvo a morder tu calor Sangre morena que a tantas almas Desapagaste el dolor Longa negra del sur Llévame a tu canto de sol Que nace en tu cabera Llévame a tu luz, milongón Que quiera esa mujer Medio gitana, medio morena Llévame a tu canto de sol Que nace en tu cabera Llévame a tu luz, milongón Que quiera esa mujer Medio gitana, medio morena Medio gitana, medio morena No me de la espalda Porque yo te lo pido Llévame a tu canto de sol Que por tu cabera, mi santa Que no dejas de mar A cada fuego en el agua Llévame a tu luz, llévame a tu luz Llévame a tu luz, llévame a tu luz Llévame a tu luz, llévame ir Llévame a tu luz, llévame a tu luz Llévame a tu luz, llévame a tu luz Yo los quiero invitar primero A ver este informe que prepararon los chicos, les pido que presten atención, escuchen, vean, en homenaje a Claudio Tadell. Este viernes, frío, lluvioso, gris e invernal, arrancó todavía más triste. La mañana nos sorprendía con una terrible noticia. Falleció el cantautor uruguayo Claudio Tadell. Claudio, músico, dibujante, artista visual, venía luchando desde hace muchos años con una enfermedad rebelde, con la que peleó con entereza y abrazo partido por años. Su partida lo sorprendió en Lugano, Suiza, esa tierra europea donde Claudio transcurrió buena parte de su vida, en una ida y vuelta permanente con su Uruguay natal. Su familia, por los vaivenes de la historia, había viajado con Claudio y su hermana Rosana siendo niños, y esto sería fundamental en el ADN cultural y musical de los hermanos. Con un pie en el rock uruguayo de la post-dictadura, Claudio se divirtió siendo joven en Camarón Bombay, banda de aquel under-ochentoso. Si bien fue a su manera un rockero, la obra musical de Claudio se inscribe en la canción de autor, a veces rockeada, otras veces con el traje de cantautor puesto a medida. Demostrado los hechos y reconocido por sus colegas, Claudio siempre abrió su cabeza musical y colaboró con decenas de colegas. También en su faceta de productor musical se destacó, habiendo firmado en ese rol, por ejemplo, el legendario primer disco de La Vela Puerca del año 2000. Dueño de una voz inconfundible, Tadej fue un artista carismático en el escenario, donde solía fusionar la música con instalaciones visuales, dibujos y proyecciones, todas áreas en las que se lució. Claudio derribó algunas barreras entre géneros de la música uruguaya, rockeó, hizo baladas, cultivó ritmos más autóctonos y siempre se mantuvo activo, lúcido y con el oído atento a los sonidos de la música mundial. Claudio falleció en estas horas, a los jóvenes 53 años. Había nacido en Minas en 1966, en Suiza hizo escuela y ciclo básico de secundaria y ya de regreso en Uruguay en 1981 empezó bachillerato. Luego cursó Bellas Artes y Utu, interesado por el dibujo y las artes plásticas. Publicó más de una decena de discos y DVDs y hasta hace un par de meses estuvo sobre el escenario con un show de arte sonoro y visual, lo que mejor sabía hacer desde siempre. Se fue Claudio Tadei y nos dejó su hermosa obra para disfrutar. Se fue el artista uruguayo que un día le escribió a su hijo unos versos que dicen No tengas miedo, que nadie va a apagar la luz. Reíte durmiendo, que yo ya voy a volver al sur. Dormite tranquilo, que todo va a pasar. Mamá está contigo, yo ya voy a llegar. Mira a la luna, que yo la voy a mirar. Le contaré un cuento, para que lo puedas soñar. No tengas miedo, que nadie va a apagar la luz. Reíte durmiendo, que yo ya voy a volver al sur. Dormite tranquilo, que yo calmo mi dolor. Mamá te hace mi amor, y yo desde acá te canto. Mamá te hace mi amor, y yo ya voy a volver al sur. Dormite tranquilo, con tu palo y tu tambor, duerme el cocodrilo, la jirafa y el león, pero no tengas miedo, que nadie va a apagar la luz. Rey que en tu sueño yo siempre voy a volver al sur, dormite tranquilo, dormite tranquilo, dormite mucho, dormite tranquilo. Dormite tranquilo, dormite tranquilo. Dormite tranquilo. Dormite tranquilo. Pero ché, que cosa va a dar. Ahora su gato solito. Uno come cucarachas. Yo me voy a comer una cucaracha. Todo lo loco que está mirando la luna. No hay hielas. Los elefantes. Los eleparos. Las iguanas. Las cebras. Los gato. Los molos. Esencia y sencillez. Momentos. Aromas. Texturas. Colores. Los recuerdos resultan de experiencias conmovedoras. Es tiempo de redescubrir y redescubrirnos. Allí nos estaremos encontrando. Lo nuestro. Lo nuestro. Es tuyo. Intendencia de Colonia. Si querés conocer más sobre el destino Colonia, ingresá en colonia.gub.uy barra turismo. No me convence ningún tipo de política. Ni el demócrata. Ni el fascista. Porque me tocó ser así. Ni siquiera anarquista. Llegamos al final de otro programa y es nuestro deseo que hayamos servido para algo. Usted elige. Es lo que hay. Pues pierdo, mañana gano para apostar. No soy lerdo. Que igual la fortuna rueda y al final se da la buena. Que igual la fortuna rueda y al final se da la buena. Que igual la fortuna rueda y al final se da la buena. Los esperamos todos los sábados para seguir contándonos de nosotros mismos y para hacerle el aguante a estos tiempos. Sosteniendo la pared. Sosteniendo la pared, un programa socio musical. Sosteniendo la pared. Sosteniendo la de la palabra, la de la canción. Sosteniendo la pared, la de la verdad, la del corazón. Mi voz busca tu voz, la de ayer, la de hoy, en la calle, en la plaza, en cualquier rincón. Te propongo la vista con lo bueno y lo peor. No la bella mentira de la falsa función.